Hola chicos, bienvenidos a mi canal, otra vez más en este video te voy a decir dónde compro mis bebés reborn, cuánto vale un bebé reborn y también te voy a enseñar cómo elegir un bebé reborn. Bueno, lo primero que te voy a decir es dónde yo compro mis bebés, bueno es en esta página que se llama eBay, que es esta que se está haciendo por aquí y les quiero decir que en esta página pues venden de todo, pero no solo en esta página puedes comprar bebés reborn yo solo les estoy diciendo que ahí es donde yo compro los míos, pero también los puedes comprar por Facebook, Instagram y hay otras páginas así como en línea en Google que tú las buscas y puedes comprar por ahí. Yo las de Google no recomiendo todas porque algunas pueden ser falsas o un scam o algo así, así que tienes que tener bastante cuidado con eso en todos lados, en eBay, Instagram, Facebook o en Google o como sea. Tienes que tener mucho cuidado con los scams porque hay bastantes personas que se aprovechan de otras personas para hacérselo y pues ojo en eso chicos. Bueno, en esta página eBay venden muñecas chinas también que muchas personas confunden las muñecas chinas con un bebé reborn porque la verdad sí se ven muy lindas las muñecas chinas que parecen súper realísticas y he escuchado a varias personas en videos de YouTube que dicen que compran estas muñecas y pues la verdad no les sale tal cual se ve en la foto. Por ejemplo, esta muñeca que ven aquí se ve súper mega linda que llama muchísimo la atención pero la verdad no es como que reborn, reborn. Sí es una muñeca que pues le da un aire a un bebé o algo así, pero no es reborn, reborn la que tú en realidad estás buscando. La verdad, pues bueno, en mi opinión que buscar un bebé reborn toma mucho tiempo o al menos a mí cuando yo voy a comprar una muñeca de estas la verdad me toma bastante tiempo porque tengo que buscar bien, bien que sea muy linda, realística y todo. Al principio me costaba un poco, si se dan cuenta como que las muñecas de al principio no son como mega mega realísticas como son las otras, pero es porque yo estaba como que pequeña y pues yo no sabía mucho de esto pero después fui entendiendo bastante. También le tienes que prestar muchísima atención a la descripción. Les digo porque la primera vez que yo compré un bebé de reborn, yo la verdad ni leí la descripción. De dicha me salió la muñeca como me salió, pero esperen les cuento otra cosa. Yo compré la segunda vez una muñeca y no leí la descripción para nada. Y adivinen qué, la muñeca me salió como pegada, era pegada, era una muñeca de adorno, me había costado 200 dólares y era una muñeca de adorno. Yo la había comprado porque yo pensé que era una muñeca de silicón y yo dije, wow, ¿en 200 dólares una muñeca de silicón? No sé, yo no leía descripción ni nada y apenas tenía como 12 años y pues yo de verdad no sabía mucho de eso. No la leí y cuando me vino aquí la muñeca, era una muñeca pegada, no se movía ni nada y pues era un adorno y pues lamentablemente yo no me fijé, pues se fue mi culpa y pues sí la regresé, la muñeca. Si encuentro alguna foto de la muñeca que estoy hablando que yo cometí el error al comprarla que pensé que era de silicón, pero no era, le voy a dejar la foto por aquí. Pero bueno, eso les estoy diciendo, yo no quiero que les pase lo mismo a ustedes, así que mucho ojo en eso. También los precios varían bastante en depende de qué muñeca tú elijas porque entre más realística la muñeca es, pues más cara va a ser. Muchas personas también por el peso, depende el peso que le pongan a la muñeca, pues también es más cara. También depende las cosas que le echen, todo te lo incluye, si le echan como muchas cosas, la muñeca va a ser más cara también. Así que también eso. Y bueno, otra cosa que les quiero decir es que no me dicen, ah, es que yo no tengo dinero para comprarme un modelo. Y bueno, sí, yo quisiera uno. Pues bueno, tal vez sus papás no les quieren dar el dinero porque pues la verdad sí son un poco caras las muñecas. Para una muñeca está bastante cara, pero la verdad sí vale la pena. Lo que pueden hacer es pedirle dinero a sus papás, por ejemplo, 5 dólares a la semana. Yo no sé cómo trabaja el dinero allá donde ustedes viven, porque es que muchas tienen diferente clase de dinero, quetzales, peso mexicano, lempira o cosas así. Yo la verdad no sé cómo trabaja mucho el dinero en eso, pero se los voy a decir en dólares. Y pues bueno, lo que pueden hacer es pedirle 5 dólares a su papá a la semana, todas las semanas. Díganle, vea, yo quiero ahorrar para comprarme una muñeca. Y pues lo pueden hacer así. Y este, pues es mejor que se dilaten un año para ahorrar el dinero a nunca tener la muñeca, ¿sí me entienden? Y bueno, aquí les voy a poner ejemplos de muñecas chinas versus Reborn, que es bastante la diferencia, o al menos en mi opinión. Este, pues, estas son las muñecas que típicamente la gente confunde con bebés Reborns. Y bueno, acá están las fotos. Voy a poner tres ejemplos. Acá está la foto de una. Como pueden ver, fíjense muy bien en los detalles de la muñeca de verdad versus la que no... O sea, no la muñeca de verdad, no que la muñeca Reborn, versus la que pues no es Reborn, pero sí pues le da un airecito. Fíjense muy, muy, muy bien. Bueno, les quiero decir que estas muñecas que similan ser Baby Reborns, estas son muñecas llamadas Ashton Drake, o al menos así se llama la compañía. Ellos tienen una página en Google, pues, que donde te las puedes buscar y comprarlas directamente ahí. Pero yo no sé si hay personas que compran estas muñecas, o es la misma compañía de Ashton Drake que las pone en eBay. Yo no sé, la verdad, no sé. Ni me voy a meter en ese tema porque no sé nada. Pero bueno, la cosa es que muchas personas las confunden como un bebé Reborn. Y no, estas muñecas se llaman muñecas de Ashton Drake, no bebés Reborn. Yo creo que sí me están entendiendo, ¿cierto? O a lo que yo quiero llegar. Espero que sí. Bueno, quiero que ustedes se fijen en cada detalle de la muñeca, cuánto pesa, porque tienen que ver eso también cuando van a comprar una muñeca. A veces te la dan en 500 dólares y resulta que nada más pesa 3 libras. Fíjate mucho en eso también, porque hay muñecas que pesan muchísimo y pues eso es la cosa de las muñecas. O sea, eso es lo lindo, que cuando tú la agarres, sientas como que pesa como un bebé de verdad. Que todo sea realístico, así que fíjense en eso también. La mayoría de bebés Reborns, o al menos cuando yo voy a eBay y busco un bebé Reborn, la mayoría de bebés Reborns me salen hasta abajo. Literalmente yo tengo que bajar, 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 hasta que me salen como que los bebés Reborns que yo ando buscando. También lo que pueden hacer, si ustedes saben el nombre de algún artista, lo pueden buscar. Otra cosa, chicos, que pues al menos yo me confundí al principio de comprar un bebé Reborn, era el kit. Yo la verdad leía como que el título y decía yo, es kit, qué barato. Pero yo no sabía qué en realidad era kit. Y resulta que el kit es nada más las piezas de la muñeca, por ejemplo los brazos, tú tienes que hacerla. Pues yo no sabía mucho de eso, pero si tú no lo sabes, aquí te estoy dejando saber yo. La otra cosa que yo hago para buscar las muñecas es también pues pongo un precio. Por ejemplo, eBay tiene la opción de que tú puedes poner de qué precio a qué precio estás buscando las cosas. Entonces yo empiezo como de $250 para arriba o a veces de $200 para que me salgan pues las muñecas que yo ando buscando. Aunque algunas muñecas chinas sí las meten ahí en el precio como de $200 para arriba. Y pues bueno, eso es muy buena idea también para buscar, pero aparecen más muñecas verdaderas, verdaderas que pues las chinas. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya funcionado esta información, les haya gustado. Si tienen alguna pregunta me la pueden dejar en los comentarios o también pues me pueden contactar en mi Instagram que es justreborns. Me pueden seguir y pues yo les estaré contestando sus mensajitos o alguna pregunta que ustedes tengan sobre esto. Y bueno, antes de terminar el video les quiero decir dónde yo compré mi muñeco Joss, ¿cómo es que se llama? Noah, Noah. Porque muchas personas también me contactan por Instagram a preguntarme, oye, ¿dónde compraste tu muñeco, Noah? Y bueno, yo lo compré en eBay ahí mismito y el kit es del kit Joseph. Era un custom baby, que un custom baby es pues que yo lo mandé a hacer como yo lo quería o algo así. Y pues era un custom baby, sí. Y pues, pero si ustedes lo quieren buscar en eBay es del kit Joseph y es de los realborns, algo así. Yo no sé mucho la diferencia entre un realborn y un baby reborn. Y discúlpenme en eso, pero bueno. Y bueno, eso es todo lo que les vengo a decir. Ya que muchas personas me estaban contactando mucho sobre, preguntándonos sobre esas cosas. Y pues sí, espero que les haya aclarado sus dudas. Y bueno, bye bye, los amo y un gran besito. No se olviden de suscribirme en mis redes sociales, que están ahí abajo. Bye bye.